Y él tiene que ser ahí No, porque yo hablo con él Entonces tiene que... ¡Este está aquí! ¡Este está aquí! ¡Este está para abajo! Claro, porque si hablo con ella tengo que tenerla desbloqueada Lo he pensado, lo acabo de pensarlo ahora ¿Ves? Es que había marcado la ciudad Pero luego a última hora he cambiado de millón Y... ya no sabía dónde era Es arriba, es justamente arriba Ah, vale Está viniendo gente, eh Cuando vine yo no vino nadie No la veo la bot, eh Ha estado a fondo ahora A ver que me vende conmigo Tiene cositas Esta es de infiltración Corredera de infiltración se llama Morada Escopeta Esa es la que me gusta a mí, la de infiltración Vale, vamos a disparar, vamos a disparar Me está disparando, pero es que no tengo armas, Juan Tengo las copetas, no encuentro nada Abajo Joder Espérate, tengo pizza, eh Tengo ganas de comer Estoy comiendo, estoy comiendo pizza, eh Ya estoy, ya estoy para dar mi idea Hostia, pero están lejos, eh Tengo pizza para ti Tengo pizza para ti Uno, lo he soltado Joder Ah, me ha matado a uno, me ha matado a uno Me ha matado a uno Me ha matado a uno Eran dos de los equipos distintos Es malísimo, tío Es malísimo ¿No muere o qué? A tu casa ¿Dónde está? Pero no lo veo Estaba conquistando la zona Ah, con lo cual No, no, pero había uno por aquí Me ha disparado No tienen nada interesante, ¿no? Que te pueda robar Lo mismo que yo, las copetas Míralo, voy a ver que había gente Solo uno era uno Solo uno era uno No me ha quitado nada de vida Me ha quitado solo 10 de escudo Y el que ha muerto ha sido el que sería el compañero del que he matado yo Estaba más seguro Voy a revivirte ya Porque yo entiendo que ya no queda nadie por aquí, ¿sabes? El subfusil que llevaba yo era mejor que ese Ah, sí, bueno, la atropías tú, pati Es que ya no sé ni dónde caer yo Sí, yo no quiero, sí, no quiero subfusil Sí, yo lo único que quiero es Es un fusil, un fusil normal de toman por culo Sí, quitarme de esta mía Sí, pero a falta de fusil normal Sí, pero a falta de fusil normal El subfus va a abrir A ver, no me acuerdo de muerte, tío Que aún es todo Ah, sí No, tan lejos, no Era... Sí Un poquito No puede ser que sea ahí, sí También te digo Tenemos para copiar aquí Todas estas problemas Pero... ¿Por qué no es a ir a tu cámara, tío? Ah, vale Pero este pavo, ¿qué hace? Tengo aquí, tengo aquí Tengo aquí, tengo aquí Tengo aquí, tengo aquí Estoy corriendo, estoy corriendo Estoy corriendo, estoy corriendo Ahora lo veo, lo veo Mira, si llegaba mi loot Te da la gracia Mira, mira, vente aquí, Juan Yo creo que he descubierto cosas Vente A ver, ¿qué te parece? Espera, espera Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sí, sí, mira, mira Ven aquí, ven aquí ¿Ves a mongolo este? Sí Mira, mira, mira donde se señala Está señalando ahí Ah, el cofre, entonces Sí ¡Ay! ¡Misterio resuelto! ¡Otro misterio resuelto! ¡Otro misterio resuelto! ¡O la patrulla galina! Joder, yo un poquito perro sí que soy, la verdad ¡Eh! ¡Hay un pavo aquí, Juan! ¡Está aquí arriba! ¡Está aquí arriba! ¡Hostia puta, que lo ha matado! ¿Que te mata? ¿Que te mata? Que casi me revienta la pena, un bombazo Tiene un amigo, eh Está aquí, está aquí el amigo, eh ¡Hostia! El amigo me ha tirado, lo tengo a por culo, eh Ah, ¿por qué? ¿Tiene un asfalto? Porque no, tiene la mierda esa de hielo Ah, vale Está arriba, eh Vale, lo veo Joder Hostia, que te revienta, voy yo, voy yo ¡Hostia! Hostia, me la ha dado, eh Hostia, me la ha dado, eh ¡Upa! Hostia, tenía corona ¿Qué dices? ¡Ojo! ¡Clarito! Sí, hay otro por aquí Esa es la piedra Me la ha ganado Me la ha ganado Me la ha ganado Yo le he metido un par de escopetazos Y he matado uno He ido a la fiesta, que he pillado un... Un coñado, eh Hostia, pero casi me revienta el amigo, eh Me he metido el coñado en el coquete, eh A mi me ha mandado para la cuenca, eh Con la mierda de hielo esa, eh Y paro, ser, y paro Cuidado ¿Dónde? 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 Tengo miedo, tengo miedo Guay En aquella dirección estaba un poco lejos Escuchar Tengo que recuperar mi puñetera Vale, lo veo Se acercan, se acercan, eh Hostia, están cerquita, eh Hostia, están cerquita, eh Ahí arriba Yo soy yo antes no se escuchaban tan cerca, eh Se están dando de putasos, eh Ahí arriba Sí Ahí arriba, ahí abajo ¿De abajo ves? Sí Cuidado, cuidado Cuidado Gracias Pa' casa Somos un poquito ratas, eh Sí, sí, hombre Así se ganan las partidas Así se ganan las partidas A base de putasos No me creen A base de putasos No me creen Me gustaría tener algo más de movilidad Me he llegado prontito, ¿sabes? No te digo que he llegado No me he llegado No me he llegado Aquí hay un martillo Un ariete de estos ¿Sí? Lo voy a pillar Porque se lo llevo Una bomba hecha al puño En un momento determinado Porque salva Ya salva Hostia, el ruido Que ruido que hace la hierba esta, colega Tiene una espada O la pillo, eh Ah, no, es una escoba Mejor Vamos a recargar Que luego tenemos historias ¿Cómo? Gente, gente Vamos, vamos, vamos Lo jucho, lo jucho Lo veo, lo veo, lo veo Allá arriba Cuidado que hay gente Delante y gente de al lado No se han visto a mi por la corona, eh No vuela, no vuela No está volando por allí Se ha ido para allá ¿Lo ves? ¿Lo ves? Se ha colocado Me ha dicho, lo han matado Lo han matado ¿Eso idiota? Ha huido, ¿no? Aquí le estaba disparando a huido Hay un pavo ahí Hay un pavo ahí Hay un pavo ahí Vale, muy bien Ellos no he estado marcando Cuidado que no veo Y no lo he hecho Me marca, me marca Se me ha escondido dentro del árbol, no pudo Están disparando, Juan, dentro del campo Está un tiro, Juan, no he dejado un tiro Uno muerto, Juan Está aquí, está aquí, estoy muerto Que grande eres, que grande eres Que grande eres Hay un camión de Sluge ahí, eh Vale, pudo ya Está para acá Toma, toma, toma Y tiene más cosas aquí en el suelo, eh Granada Hostia, le he metido la de La del pulpo, eh Ha tenido para comer para toda la semana, eh Cundido mierda Aquí hay más cosas, eh Del amigo Que mata también Aquí tiene sorbetes Ahí, tiene dos Ojo Ojo Solbetes y yo tengo tres guajiquines La tormenta, la tormenta La llave y todo, madre mía Tormenta, tormenta Si Si quería Tontamente No es rentable Bueno, podemos volar siempre Si, pero guardatelo por si acaso Te voy a recargar y te necesitas Lo necesitas Ah, mira, una plantita Vale, te disparas ¿Has ido? Aquí abajo, abajo mía Vale, así conmigo hay que salir Uno muerto, Juan Aquí hay gente conmigo, macho Me está disparando el amigo No sé dónde está Vamos a por culo ya, hostia Le he dado el tiro de gracia Te lo he quitado un poco Es un poquito Está bien, está bien Lo bajo en equipo Estaba oyéndome No sabía dónde estaba Hijo de puta, eh Voy a curar, aunque sea Solo 20 De vida Yo voy a esperar que haya una plantita azul Para curarme Estaba llevando tres botiquitos Estaba llevando tres botiquitos Ya llevamos 13 kills, eh, de momento De momento Tiene nada, está lejillo Tampoco está tan lejos Lo tenemos encima Tampoco Tampoco sé si renta, la verdad No sé cómo están las cosas ahora No te creas que renta mucho, eh Eso que ha sido No, 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 no No, no, no Está aquí creo, eh Tengo, tengo Tiene que estar aquí Púrcame No, no, no No había subido Vigila Vigilo, vigilo Vigila Vale ¿Cuántos correa te llevas? Dos ¿Hay alguna jupetica aquí guay? Sí, ya la has puesto ahí La infiltración esta La que me gusta a mí Sí, a mí también me gusta Pero... Tiene el mismo problema que todas las... Tampicas, tío Que si me fallo sin tiro Uff ¿A dónde quieres ir? Pues al cambio de sitio Oh, hay disparos, aquí abajo Espérate, espérate Hay disparos ahí ¿Pero quieres ir o no quieres ir? Eh... Vale, están ahí Lo veo, lo veo, están ahí arriba ¿Ves? Me paran ya, eh Uno muerto, muerto, muerto Lo mata ya ¿Eso? Vale Vale, ya... Todo loco Me han cargado también, eh Eh, 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 eh Me han disparado, tío Hostia, me han dado, me han dado Me han dado, me han dado, me han dado Hostia, hostia Vale, estará ahí Estar ahí, estar ahí Vale, estoy abajo ya Vale, estoy abajo ya No, 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 no Ni lo escucha el disparo, eh Eh, me ha vuelto a disparar, eh Pues no lo escucho, eh, ni paro No lo escucho, eh Ni lo escucho porque me han... Me ha rojo el culo, ¿sabes? O sea... Pero no sabría... No sabría decirme de dónde Es que es de arriba, pero no sé de dónde Vale, vamos a verte pa' acá y ya está A ver, si yo estaba ahí Más para atrás Te diría que están, eh Vale, los escucho, los escucho, los escucho ¿No? Vale, vale No te metas ahí, no te metas ahí No te metas ahí, Matos Que no me meta ahí Que no me meta ahí No es porque tienen Ni siquiera los flipos, ¿sabes? Es la peña que no entiendes Ni siquiera cómo va la cosa Uno muerto ¿Cómo me está el otro? No lo sé Vale, voy a iros Vale, lo veo ahí arriba Está bajando por tirolina Le he quitado el escudo Le he quitado el escudo Y le he quitado blanco también Uno muerto Vale, vale, vale Caigo, le caigo, le caigo A uno me lo cago Vale, muerto, 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 muerto Hay otro equipo, son dos equipos, eh Que se están pegando ¿Dónde, dónde, dónde? Coño, están ahí pegándose dos equipos Aquí, 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 aquí Míralo Muerto, muerto ya Detrás mío, detrás mío No, 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 no No puedo subir, no puedo subir No puedo subir, no puedo subir Tío, a veces hay una furia No puedo subir Corremos, corremos Corremos, corremos No puedo ir Me he atato, ¿eh? Me he atato, ¿eh? Me he atato, ¿eh? Me he atato, ¿eh? Total, me he atato ¿Vienes conmigo? Eh, me he escondido Vale Tenía miedo Está bien, está bien Bueno, necesitas ¿Están bloqueando? ¿Son ellos o son otros? No sé No son ellos, ¿eh? Mejor no eran dos Era solo uno, ¿eh? No, no El que me ha disparado era uno Pero es que me he dado todas las balas, tío Estaba inapillado de espaldas Pues se había huido ¿Cómo coño os hago yo de aquí, coño? Me estoy agobiando, ¿eh? Sí, sí, el problema es que estoy encerrado No sé cómo salir de aquí No hay salida Está medio roguerín Una mierda me he metido No me jodas, tío Que no puedo salir de aquí, Juan Que estoy encerrado No hay salida Mierda, mierda No tengo ni siquiera ¿Aquí es? Es por aquí, por aquí ¡Cojones! ¿Y ahora por dónde? Por aquí ¡Cojones! Está encerrado, tío Me está agobiando Voy a intentar aguantarlo No hay salida ¡Qué tengo! No hay salida No hay salida A ver, voy a entrar dentro de zona, ¿vale? Porque se va a mover ahora Tío, me estaba agobiando la mierda esa, tío No voy a desmodo y salir Ya, no ha pasado buena Y dime tú por qué ponen muros de esos indiscutibles, ¿sabes? No tiene ningún sentido Estoy buscando salida aquí y no la encuentro ¿Estás a salvo? Estoy dentro de zona, sí Ah, ¿estás dentro de zona? Sí, me está moviendo dentro de zona Estoy al límite de la zona No, no, pero que no, que vas hacia donde estoy yo La zona va hacia donde estoy yo Ah, vale, 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 vale Se está moviendo Ah, pero vamos a poder entrar Que veo Ahí hay una furgoneta, no sé dónde No, es que no aparecen las furgonetas ahora Hasta que no pierda la tarjeta, tío A ver, lo veo complicado Te voy a mentir, eh De resucitarme Están volando encima, creo Yo estoy ahí, a 20 metros Nada, está ahí, nada, está ahí, nada, es imposible, es imposible ¿Por qué no estoy curando? No entiendo Porque no habrá pillado el perrito a agacharte Y curarte Pero a ver, llevo dos métodos de movilidad Lo veo, lo veo, lo veo A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Ahí, ahí, míralo, míralo, míralo ¿Lo ves? Ahí de pie En el puente Ah, no, ese es el bicho No, no, no Deja, deja que se mate No, 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 no No, 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 no Oh, qué lástima Sí, pero bro, te voy a disparar Cuidado Evidentemente Si me salga el fuego encima, pues No metería ahí dentro al busto En la torreta, eh Cuidadois, tres equipos Dos equipos Tengo otros dos Ahí, ahí, donde Puyo Vente, 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 vente Vente, vente, vente Le han enganchado a ellos Le está matando, Juan Está blanco Son dos tiros No iba a morir No iba a morir, a morir El tormenta Uy, yo no le daría la espalda por si acaso, eh No, no sé Míralo, está ahí Míralo Vamos Vamos La corretta es vital Sí, sí, sí La deja blanquísimo, eh La deja audicio No sé si se lo tiras en...